¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver un tema facilísimo, el reparto proporcional. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos de la regla de tres. La regla de tres es una forma sencilla de resolver problemas de proporcionalidad simple en donde tenemos tres datos y una incógnita. Recordemos que en matemáticas una incógnita es un dato que no conocemos, generalmente se representa con la letra X. Para poder resolver un ejercicio aplicando la regla de tres, solo hay que seguir estos tres pasos. El primero es que agrupes tus datos, el segundo que multipliques los datos en diagonal y el tercero es que el número que quedó solo divide. Vamos a ver unos ejemplos, así que pon mucha atención. Supongamos que tú y dos amigos a los cuales voy a llamar Alex y Claudia van a comprar una bolsa con 450 dulces y se lo quieren repartir de manera proporcional de acuerdo a lo que cada quien cooperó. Supongamos que tú cooperaste 8 pesos, Alex 12 y Claudia 16. Obviamente tú sabes que a ti te tocan menos dulces porque cooperaste menos que Alex y que Claudia y que a Alex le tocarán más dulces que a ti pero menos que a Claudia por la cantidad de dinero que cooperó y a Claudia le tocarán más dulces que a ti o que a Alex ya que ella cooperó una cantidad mayor. En fin, ahora sumemos las cantidades que cada uno cooperó para saber el costo total de la bolsa. Tú 8, Alex 12 y Claudia 16 que me da como resultado 36. ¿Qué es lo que costó la bolsa? Entonces ya sabemos que son 450 dulces por 36 pesos. Ahora solo nos queda hacer algunas reglas de tres para saber cuántos dulces le corresponden a cada quien. Así que pon mucha atención. Vamos a empezar con la primera regla de tres para saber cuántos dulces te corresponden a ti. Recuerda que el primer punto dice que tenemos que agrupar datos, en este caso, de pesos y dulces. Y de este lado pongo 36 pesos y de este lado pongo 450 dulces porque 450 dulces cuestan 36 pesos. Ahora, como tú solamente diste 8 pesos, lo pongo en la columna de pesos. Ahora solo me falta saber cuántos dulces te corresponden a ti. Entonces, voy a hacer el siguiente punto de la regla de tres que es números en diagonal se multiplican y 8 por 450 es igual a 3600. Y el tercer punto dice que el número que quedó solo divide, en este caso el 36. Y 3600 entre 36 me da como resultado 100. Esto quiere decir que a ti te corresponden 100 dulces por haber cooperado 8 pesos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver nuestra siguiente regla de tres para saber cuántos dulces le corresponden a Alex. Recuerda que el primer punto dice que tenemos que agrupar datos y voy a hacer una columna de pesos y otra de dulces. Y ya sabemos que con 36 pesos me completo una bolsa con 450 dulces y que Alex cooperó 12 pesos. Ya solamente me falta saber cuántos dulces le corresponden por esa cantidad. Nuestro segundo punto de la regla de tres nos dice que los números que están en diagonal se multiplican y 12 por 450 es igual a 5400. Y nuestro tercer punto dice que el número que quedó solo divide. Así que 36 va a dividir y 5400 entre 36 me da como resultado 150. Esto quiere decir que a Alex le corresponden 150 dulces por los 12 pesos que cooperó. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuántos dulces le corresponden a Claudia. Y el primer punto dice que tengo que agrupar datos. Aquí tengo mi columna de pesos y mi columna de dulces. Y ya sabemos que con 36 pesos me completo una bolsa con 450 dulces. Y que Claudia cooperó 16 pesos. Ya solamente nos falta saber cuántos dulces le corresponden. Nuestro segundo punto de la regla de tres dice que los números que están en diagonal se multiplican. Y 16 por 450 nos da como resultado 7200. Y el tercer punto de la regla de tres dice que el número que quedó solo divide. En este caso el 36. Y 7200 entre 36 nos da como resultado 200. Esto quiere decir que a Claudia le corresponden 200 dulces por los 16 pesos que cooperó. Ahora vamos a revisar los totales para saber que esto sea correcto. Repasemos. Tengo mi columna de dinero y de dulces. Y te tenemos a ti, a Alex, a Claudia y el total. Tú cooperaste 8 pesos, Alex 12 y Claudia 16. Al sumarlos nos da un total de 36 pesos. Y los dulces a ti te corresponden 100, a Alex 150 y a Claudia 200. Al sumar las tres cantidades nos da como resultado 450 dulces que son los que trae la bolsa. ¿Ya viste? Así funciona el reparto proporcional. Quien cooperó más tiene más dulces y quien cooperó menos, que en este caso fuiste tú, tiene menos dulces. Regalado, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, suscríbete y dale clic a la campanita para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Espero tus comentarios. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, no olvides suscribirte al canal de mi amigo IndómitoChamp.